¿Qué es la situación de la salud en este momento, en esta segunda ola de pandemia de COVID-19? El cansancio, el agotamiento, el recurso humano que no se puede renovar y también el destrato que sostienen desde algunas entidades que vienen teniendo desde ese tiempo. Sobre todo por la falta de compensación. Primero una frase desacertada del presidente, después un bono tratando de reivindicar la actividad y el agradecimiento con los médicos, las médicas y los trabajadores de la sanidad. Pero lo cierto es que la situación de los trabajadores de la salud en general dicen que no están pasando por un buen momento y es por eso que se van a manifestar pacíficamente y artísticamente, al menos en Río Cuarto, con una jornada en la que se va a cortar por lo menos un rato. Durante 10 minutos las calles San Martín y Constitución. Ahí frente a la plaza, no te asustes, pero vas a ver trabajadores de la salud acostados sobre la carpeta fáltica durante 10 minutos apenas, leyendo un manifiesto y explicando lo que necesitan. Por eso nosotros nos vamos a acercar ahora al hospital para hablar con las organizadoras de este evento artístico de reclamo por las condiciones de trabajo de las enfermeras, enfermeros y el personal de la salud en general. Adelante con nuestro móvil, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Y recuerdo, decías, la cuestión del arte y la cuestión de la salud. 36 años se cumplieron hace muy poquito de darse cuenta aquella inolvidable película de China Sorrilla de Luis Brandoni que hablaba de todo ese destrato a la salud. Casi si uno tiene que ir a buscar en las deudas de la democracia, las deudas internas, está una de las deudas profundas, es con el sistema de salud. Por eso vamos a estar hablando con Mabel y con Andrea al respecto. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es la intervención que van a estar desarrollando este fin de semana? Bueno, te cuento. El día sábado a las 11 de la mañana hemos tomado, en realidad, de gente del sur una intervención que es artística, que tiene un lema, la salud está por el suelo. Esto es convocar a toda la sociedad porque estamos defendiendo a la salud pública. No es una convocatoria solamente de los empleados o los trabajadores, sino también de los usuarios. Es necesario que defendamos en este momento al hospital y a la salud pública. ¿Cómo se ha pasado tan solo en un año desde aquel aplauso, de aquel reconocimiento que hacía la ciudadanía en los albores en los primeros días de la pandemia, a esta situación en el cual hay un destrato, un manifiesto? En realidad, nuestros reclamos son históricos. Vienen desde hace años y la pandemia los ha puesto más sobre el tapete. En realidad, la sociedad no nos destrata. Nosotros le estamos pidiendo el apoyo para seguir defendiendo a la salud pública. Bueno, incorporamos, vamos haciendo por una cuestión de distanciamiento, Pauli, con Sandra, con otra de las trabajadoras. Andrea. Andrea, que también va a estar desarrollando esta actividad. Bueno, Andrea, ¿qué más se puede agregar? No recordamos recién darse cuenta. Para aquellos cinéfilos, una película que tiene 36, 37 años, y ese destrato, tal cual como nos decía tu compañera, que obviamente no viene de la ciudadanía, sino que viene de la clase política en su conjunto, se ha puesto muy de manifiesto este año en la pandemia. Bien, como para agregar la función del arte. La función del arte como herramienta de comunicación, como herramienta de reclamo, de protesta, el compromiso político de quienes desde el arte también pueden estar comunicando y podemos estar comunicando algo diferente. Son maneras de visibilizar un problema, como decía mi compañera recién, un problema que es histórico, un problema que afecta a la población en su conjunto. Por ahí se confunde y se piensa la salud pública como el hospital o el lugar donde se asisten quienes no tienen posibilidad de asistirse en el ámbito de lo privado. Y en realidad no. La salud pública es la salud de la población en su conjunto. Es el concepto, es la manera en la que pensamos la salud como derecho. Y si la salud es un derecho y es universal, bueno, hay que garantizarlo. Y si vemos que no se garantiza, bueno, también será una tarea de todos. Por eso la invitación a sumarnos para, insisto, mostrar desde el arte un reclamo que es político, no partidario, pero sí es político, sí es social y sí es de la comunidad en su totalidad. Marce. Decía tu compañera que ha sido un pedido histórico que también obviamente se pone en manifiesto ahora. Sí, Pauli, te escucho. Bueno, preguntarle a Andrea justamente por qué esto, explicar un poquito de la salud está por el suelo. Si bien es un reclamo histórico, ¿cuáles son estas cosas que se han visibilizado ahora en pandemia y por las que se vuelven a reclamar? Con este acto artístico que después nos gustaría que nos expliquen bien en qué consiste el horario y la modalidad. Pero, ¿cuáles son esas cuestiones que hay que remarcar y renombrar por las cuales se sostiene que la salud está por el suelo? Bueno, nos preguntan de estudios ¿cuáles son las cuestiones en puntuales que hay que remarcar al momento de poner de manifiesto de que la salud está por el suelo? Bien, como reclamos específicos insistimos con lo que venimos trayendo desde hace tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de que existan paritarias en donde los trabajadores estemos genuinamente representados, recomposiciones salariales que tengan en cuenta los requerimientos reales de quienes desempeñamos nuestra tarea en el ámbito de la salud pública venimos reclamando la asistencia respecto de la población en condiciones óptimas el hospital de Río Cuarto tiene un turnero que no funciona hace más de un año los turnos se sacan por un 0800 que está con sede centralizada en Córdoba que no sirve, que no da respuesta por lo menos para nuestra particularidad quizá en otros lugares sirva para acá, para Río Cuarto no sirve ese 0800 entonces los pacientes deambulan sin conseguir turnos los pacientes deambulan porque tampoco se consigue la medicación hay faltante de medicación entonces esto para los usuarios es un problema y para quienes trabajamos del otro lado también es un problema porque se indican esquemas no en mi caso porque no soy médica pero mis compañeros médicos indican esquemas que los tienen que vivir modificando porque nunca está disponible la medicación que se requiere bueno, son problemas de muy larga data trabajos precarios tenemos compañeros contratados desde hace muchísimos años cuando el contrato es una figura que debiera tener un tiempo acotado y después resolverse en otras condiciones legales la contratación y esto no pasa tenemos compañeros monotributistas tenemos compañeras y compañeros que están ejerciendo desde lugares de muy poco resguardo legal su trabajo y tenemos fundamentalmente población trabajadora de los servicios de salud que ha fallecido en el contexto de la pandemia y vemos esto mi compañera decía hace un rato la sociedad no nos destrata y es cierto que la sociedad no nos destrata si hay un sistema perverso que destrata y que un día te pone al frente de la línea de batalla y te convierte más o menos en un héroe o en una heroína y entonces todo el país se paraliza por aplausos pero después eso no se traduce en un reconocimiento genuino o sea hay ciertos eslogans que trabajan algunos compañeros en donde con los aplausos no pagamos las boletas de la luz y del gas y realmente esto es una realidad esta actividad se trabaja la actividad del sábado concretamente desde un espacio multisectorial que está conformado por diferentes instancias gremiales y no gremiales también la idea es estar con una bandera única que es la salud por el piso idea que como decía mi compañera hemos tomado prestada de trabajadores de la salud del Neuquem que bueno vienen ahí dando batalladuras y sin ser escuchados también hace varias semanas y bueno todos invitados ahí a poder defender este derecho bueno muchísimas gracias sábado a las 10 de la mañana sábado a las 11 menos cuarto nos encontramos en la plaza en la esquina de Norton bueno muchísimas gracias la convocatoria está hecha la salud por el suelo Pauli para el sábado 10.45 entonces en el pleno centro de la ciudad muchas gracias Marce a Mabel y a Andrea también bueno ahí desde el hospital entonces nuestros compañeros haciendo esto que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con un acto artístico que si vas al centro de la mañana no te asustes te va a llamar la atención justamente porque el eslogan es ese la salud está por el suelo entonces durante 10 minutos se va a cortar la intersección de la calle San Martín y Constitución y trabajadores y trabajadoras de la salud más la gente que quiera acompañar el reclamo se van a acostar sobre la carpeta fáltica sobre la bandera que dice la salud está por el suelo y van a leer todo esto que nos contaba detalladamente Mabel primero y Andrea después vamos a ir a una pausa y ya seguimos con más en Punta de la M hoy hasta las 13 y ya seguimos con más